Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty, a Vanguard Warfare en 2020 en Playstation 3 Un vídeo que aún me quedaba por hacer y vamos a darle candumbia, ya sabéis 3-4 partidas Aunque bueno, el otro día hice directo, ayer más o menos, hice directo a Vanguard Warfare Y supongo que veis tres cositas bastante bonitas Así que bueno, sin más dilación vamos a buscar partidas Ya sabéis que en este, bueno, consigue 30 bajas con su fusión en punto caliente Vamos a meternos en punto caliente, obviamente Y vamos a ver si tenemos un, lo que viene siendo, a ver, tenemos un subfusil por ahí preparado Amelie KF-5, mira, aquí tenemos este subfusil que vamos a jugar con ella, obviamente, ¿vale? No sé si va a buscar punto caliente, que creo que no va a buscar punto caliente Porque yo creo que no hay mucha gente jugando a punto caliente En el caso de que nos busquen unos segunditos, pues nos pasaremos a duelo por aquí Porque ahí se encontrarán y creo que en dominio también hay gente Porque ayer el otro directo que hice, había gente en dominio Así que bueno, pues no vamos a tardar, no nos vamos a pegar mucho, mucho tiempo, ¿vale? A ver qué tal se nos da, obviamente, estas partidas No creo que encuentre nadie Así que vamos a darle para atrás Vamos a tener un duelo por equipo, que seguramente hay gente, ¿vale? En teoría Y debería Debería, si no me encuentro partidas, debería encontrarme partidas Porque ahí estuve jugando Ahí, tenía encontrado partidas, perfecto Mapa de no sé cuál va a salir No tengo ni idea de qué mapa va a salir Pero, vale, en retreat Está muy bien Está very, very good Oye Very, very good Y bueno, el otro día, chavales, me saqué doble feroz en un duelo por equipo La verdad que estuvo bastante, bastante bien Me hizo un 60 a 1 No está nada mal Supongo que ya habréis visto esa partida, la verdad Lo más seguro Y bueno, vamos a jugar con la... Con la Emily porque me gusta, no sé por qué Pero este arma me gusta, la verdad, mucho Este arma me congratula mucho, oye A ver, ¿dónde hay gente? Hola, tío ¿En serio? Que te mueres Que te mueres Pero me han dado un suministro Buah, tío, que falso Bueno, me han dado ya un suministro, está bien Vale, vale, vale A ver, vamos por aquí Sin nadie No me engañéis No me engañéis No me engañéis ¡Ay, qué falso! Tío, qué rápido me ha matado el cabrón Este es el malabuelo que tiene, chavales Que revienta muchísimo, tío Hombre, si le das Si no le das, no va a matar una mierda Las cosas como son ¿Dónde está? Te muere ¿Otro suministro más? No mal No mal Vale, perfecto ¿Nadie por aquí? Hostias, tío Mira la nota Me va a saltar encima mía, vamos Literalmente Mira la nota de aquí Muy bien Muy bien, oye Otro suministro de nada, tío Dios mío, ¿cuántos suministros llevo ya? Me han dado ya por lo menos tres, ¿no? Tres suministros me han dado Me han pegado antes con un lanzacohete, creo Si no me equivoco A ver, voy a esperar Lo equivoqué Tiene que estar metedse por ahí Buah, qué mala precisión la mía, tío Qué shit de precisión tengo yo ahí Vale, perfecto Tiene nadie Tiene que haber gente Vale, perfecto Madre mía, que tira con la cabeza, por favor Otro más por ahí Otro por ahí Otro ahí Hostia, tío Tenía uno ahí y otro ahí, tío Madre mía Bueno, bueno, bueno Me gustan, me gustan Me gustan las partidas La verdad que este juego Prenético es de cojones Me cago en la madre Que parió el pavo, chaval Bueno Chicos, que hablar de Avant Warfare un poquito Y bueno, pues Juego totalmente de Let's Hammer Game Donde me tienen los suministros Avanzados Suministros de pago Que tú tienes que pagar Bastante billetos Para que te toques en armas Muy buenas Y bueno, en este caso Bastante, bastante guay La verdad La gente Se pagaba Gastaba un montonazo de dinero Sinceramente Pero un montonazo de billetes Tío, la gente no paraba De gastar billetes Digo ¿De dónde coño sacaran la gente Los dineros, tío? Porque es que yo no lo tengo Me acaba de salvar la vida Mi compa Grande Genial Pero un hombre genial ¿En serio, tío? ¿Estás campeando ahí? Eres un mierda Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahí ni nadie Ah, que bien gente Exactamente Yo no me confundo ¿Seguirá aquí? Vamos a por las palas, tío Y bueno Un juego que fue muy criticado Al principio Por el tema de Que llevaba Tema de salto Y todas esas cosas Y la gente Parece ser que no le Que no le gustaba mucho El tema ese Dónde está la nota Ahí Vale Y parece ser que la gente Estaba un poco disgustada Por no decir Enfadada con el juego Es decir que el juego Al principio Es una cosa que es rara De jugar Pero después mola, tío No sé por qué Después el juego Mola un montón Vale Te mueres Te mueres tú también Déjame pasar No, bueno Déjame pasar Compañero Dios mío Y bueno La verdad que Es una cosa que está Bastante chulo En verdad Al principio no me gustaba Las cosas como son Pero luego Se le coge un poco El truquete Al juego Y hace que te mole Y que te diviertas Con el juego Porque es un juego Muy frenético He de decirlo Es un juego demasiado frenético Y mola un montón ¿Dónde hay gente, tío? Ahí hay gente Vale Vale Uy, como una muerta, tío Se llega a tener puesto Empuñadura o algo Desenfundado Así en toco ahí Y yo estaría Bastante bien ¿Dónde hay gente, tío? Aquí Vale, perfecto Me hago la doble Vale ¿Dónde están? Perdemos Perdemos la partida Bueno, no pasa nada, chavales Para hacer la primera partida No está nada mal Creo que me he hecho Más o menos una pente baja Lo que pasa es que no me he sacado Ninguna racha Una puta mierda Pero bueno Me he hecho 28-13 No está mal Madre mía Este tío es el que me ha matado antes Con la mierda esa Increíble, de verdad Así que bueno Lo dicho Un juego que bueno Es bastante frenético Metido suministros Estamos jugando en Playstation 3 Ya sabéis que la diferencia De Playstation 4 a Playstation 3 Es el hecho De que no Hay muchas armas Están capadas algunas armas Algunos suministros Y no te van a salir ¿Vale? Este juego contiene Modo Liga Lo que pasa que ya en Black Ops 4 Perdón, en Play 4 Ya no lo hay No hay modo Liga En Playstation 4 Porque bueno Ya no hay gente apenas jugando Hay muy poquita gente Hay más gente jugando En Playstation 3 Que en Playstation 4 Es algo que Sinceramente No me lo creo Pero He de decir que sí Que es verdad Bueno, podemos pasar Por cierto A modo Prestigio 3 Pero no vamos a pasarlo Creo yo Nos vamos a quedar así ¿Vale? Y bueno Me han dado A ver cuántos suministros Me han dado Me han dado 3 suministros ¿Sabes? Así de fácil Me gusta Me gusta Que me den suministros A mí Vale, bueno Mapa de Terras O mapa de Ríos Me da igual Los dos mapas Me gustan mucho Me lo paso muy bien Con esos dos mapas Vamos a jugar Esta vez con Bueno, aquí tenemos Asesorios Que bueno Me han dado cositas ¿Vale? Culata y tal y cual ¿Vale? Tengo desenfundado No me das ni cuenta Vale, vamos a jugar Con Laval 27 ahora Luego jugaremos Con no sé Con cualquiera Que tengamos por ahí Aquí como ya sabéis Hay suministros Esta es mi cuenta principal A cual he jugado bastante Y tengo pues Muchas Muchas armas La verdad Aquí tenemos La Squak De Elite La Goliath ¿Vale? Que esta es bastante buena Aquí de De ASMS ASM1 No tengo ninguno La verdad De esta tampoco Bueno, si de esta tengo Aquí la Money Y bueno Tampoco es que tenga Yo aquí mucho Y el fusil de asalto Tampoco es que Tenga mucho La verdad Las cosas como son No me han tocado Bastantes armas ni nada La Carbon es la única Que tengo buena Y de AKS12 tampoco Ni Val 27 Ni bueno Las Steel O la Oxidian Steel Ni la Ni la RX180 Que por cierto La Steelbyte Esa me tocó En la cuenta secundaria Que si ya la tengo Y es bastante bonita Y bastante buena Es decir Así que bueno Lo dicho Vamos a darle un poquito Vamos a darle aquí En este mapa de AdSense Que este mapa No es que sea mi favorito Pero bueno Vamos a jugar igualmente Aquí ¿Vale? Para que veáis Como también se juega Esto es duelo por equipo Chicos Ya sabéis Que esto es duelo por equipo No es que No es que encuentre Muchas partidas Es decirlo No encuentre muchas partidas Por ejemplo Un punto caliente no busca Pero dominio si busca Y duelo por equipo si busca En teoría ¿Vale? Y debería de encontrar Otra cosa es que a lo mejor Me dejé por mentiroso Y no me encuentro Pero bueno Vale Jugamos con la Val 27 Carbon ¿Vale? Vamos a jugar un poquito con ella A ver si todo va bien La conexión Es decirlo Que va bastante bien No hay ningún problema De conexión Eso me parece estupendo De vez en cuando hay alguna migración De Hopper Es normal en este juego Y La verdad que en Play 3 Va bastante bastante bien Yo no sé en Xbox Pero en Play 3 Va bastante bastante divertido Y eso me parece correcto No sé si meterme por ahí del tiro Me meto por aquí Eso es agua Eso es agua El primero muere Me parece correcto Vale Un momentito Tiene que venir Tiene que venir gente Por aquí Exacto Es que yo lo sé Este es mi compa Nadie por aquí Vale ¿Dónde está la gente, tío? Vale UAV Recárgame esto, papu Tú calma tienes, tío Ahí llevo esto Está arriba, ¿no? ¿Me ha matado? Sí Nos mató Nadie me viene por ahí Es raro No, pues nadie me viene, oye Hay gente, creo Lo que pasa es que no se van a dejar Casi me mata Estoy súper tolgado de vida Dios mío de mi vida Súper tolgado, no Lo siguiente Vale Bueno, mi compa No hay nadie ahí Otro más Parece correcto Vale Tengo Me queda poco para la racha Vale Vamos a tirar esto Tirar el warren un poquito Quede por culo Cuidado con las espaldas, tú Vale Nadie me viene por aquí Es extraño ¿Qué tira esto aquí? Nadie aquí, tío Vale Uh, qué buena esa Te quiero un montón ¿Cómo sabes? Para tirarme eso Vale Perfecto Esto es como un Vsat orbital De esto, tío Mierda Vale Tú que arma tienes Mierda, tío Me ha matado Cabrón No la había visto La verdad Sí, viene gente ¿Dónde está? Buena esa Me congatula Que te asomen La verdad Hostias, tío Dios mío De mi vida Con el lanzabebo, tío Qué poca vergüenza Tienes, crack Qué poca vergüenza Tienes, tú Vale Estoy súper tocado de vida Como me vengan Con un tiro Estoy muerto Vale Me tira Luba OV Un momentito ¿Dónde están, tío? Aquí hay gente, ¿no? Atrás Mi esparda No puede ser, tío Me mata el cabrón Está hecho bien Bueno, lo importante Es que me saca la rachita Te moriste No sé ni cómo Te moriste Y no sé ni cómo Cheval Qué locura Oh my goodness Aquí ni nadie Ya Mierda No debería haber disparado Vale, vale Vamos por aquí Una vez aquí, tío Coño, lo tienes ahí Crack Nuestro UAB Está en línea UAB enemigo El truco no te he visto Otro mal Dios santo Me persiguen nada más Que a mí, tío Hay gente, ¿no? A ver el UAB Y yo vea El UAB Y en line Cargo a este hombre No sé si va a venir más gente por ahí Creo que sí Creo que van a venir más gente por ahí Sí, sí, sí 3, 2 1 Pues no me viene nadie, tú Has dejado por mentiroso No, tío Qué lento he estado, coño He estado súper, súper lento Ala, hostia No me lo esperas Bueno, tú Uno por ahí Y el otro Uh, chaval Me ha puesto finísimo Corre, búho Corre, búho ¿Qué controla? ¿Qué ha dicho? Yo no me he enterado No me he enterado De qué puñeta ha dicho Pero bueno El control antipersonal O yo que sé Qué puñeta, ¿eh? No sé qué puñeta es eso, tío Esa es la primera vez que lo veo, ¿eh? Ay, qué lástima, tío Oye, 51, 17 51, 58, perdón ¿Esto qué pasa, tío? Vamos a perder otra vez, no joda Oh, migración de host Vale, tengo ahí a uno Rishio alfa Y tengo a mi derecha a otro, tío ¿Me va a echar la partida? No No me va a echar la partida Voy a matar a este ¿Y el de ahí? ¿Dónde está? Ha desaparecido el de ahí, ¿no? Buenísima esa Vale Déjame arreglar esta vaina ¿Tengo uno por detrás? No Está ahí ¿Habas de cruzar para allá? ¿Está matado? ¿Dónde está? Escucho los pasos súper fuertes, tío Es increíble, ¿eh? Paladín Madre mía, ¿en serio? Pues nada ¿El paladín es aliado? No Es enemigo Está muerto ese, hombre ¿Cuántas veces somos, tío? Oye, tío El pavo este Ah, que son dos contra Vale, vale, vale Pues han ido todo el mundo Asistencia Vale, bye No hay nadie Oye, ese tío siempre está campeando ahí, tío El cubata Madre mía Cubata libre 3 Vaya campero de nota, tío Vaya campero, chaval Tanto prestigio maestro para una mierda, ¿sabes? Oye, tío No es por nada No es por nada ¿Dónde están, tío? Los estoy escuchando Qué asco de puta Tengo los kikos, tío Qué asco de tío Vale ¿Qué asco de tío? ¿En serio? ¿En serio, papi? Tío, me pongo súper nervioso cuando escucho tantos mis pasos, eh? Es flipante lo que se escucha esto En el juego este los pasos ¿Está ahí? No Menos mal A la partida 20 segundos para que termine la partida Una shit, pero bueno Traigo a este Venga, aparecerme por aquí No podemos hacer nada, tío Se ha ido la conexión Se han caído muchos jugadores nuestros Y bueno, seguimos los dos A ver, 37 bajas A 11 muertes No está nada mal Esta gente, la verdad Que han sido un poco camperos Por no decir bastante Pero no pasa auténticamente nada Vamos a esperar que se llene otra vez la sala Y si no, pues buscaremos otra partidita Y listo, ¿vale? Otra lobby Y no pasa nada Vale Le damos in Esto para atrás Ahí estamos Va a tocar o Greenbang O Terras Me gustan terras La verdad Me gustaría que se llene la sala Pero bueno Lo dicho Las armas, chicos Como estáis viendo No hay que decir mucho de este juego Porque parece ser que la conexión va bastante guay No hay ningún problema ni nada Bueno, del AR-560 Tengo esta La Daman La Damnation Esta Que creo que es una puta basura Y después de HBR3 Tengo la A ver allí Yo este La Raider Y la Bird First ¿Vale? El oso primero Que lol La La IMR Tengo esta Y la Piyaguer esta Que creo que es una puta basura Y la MK Tengo esta La Deluxe La Hard Tip Y la Signature Y la Ultralight Y la Eagle A ¿Vale? Que bueno No está nada mal La verdad Tiene buena pinta esta arma Vamos a ponerlo en la ¿Por qué no? Que ya empiece Empeñando lo desenfumado rápido Ya viene con eso Y todo Que guay ¿no? Que detallazo Oye Vale bueno Pues vamos a esperar Si busca partida Que parece ser que le cuesta Vamos a salir de aquí Vamos a meternos otra vez Vale Y vamos a buscar partida De vez en cuando Pues como he dicho Antes del principio del vídeo Hay algunas migraciones Que otras de host Se va la partida Pero es auténtica Me has buscado en la misma partida Tú En la misma partida Me has buscado tío Y bueno El arsenal Para que vay Aunque bueno Era más fácil Meterme por aquí Y aquí veis Todo el arsenal Que tengo ¿Sabes? Tengo esta Tengo esta Todo esto Por aquí Todo esto Por aquí Vale Tenía muchísimas más Lo que pasa Que he estado Como que vendiendo ¿Sabes? Te dan experiencia Por esto Y nada Pues A ver Esto Por acá Dame Por aquí Más Y más Tengo aquí Vamos Lo más grande ¿Sabes? Ballesta Mira No se viene Que tiene una ballesta Me gusta mucho Este traje No Este no era Había uno Super Super Chulo No Este es guay Bueno A ver si Busca partidas Vamos a meterlo En dominio Más rápido Ahí no Ahí no Metemos en dominio A ver si busca En teoría tiene que buscar Porque el otro día Estuve jugando a dominio El otro día Diciendo ayer ¿Sabes? No se encontraron partidas ¿Qué dices? Tienen que encontrar partidas Cabrón Venga Encontrar unas partidas Potenciales Vamos Let's go O Insti O Greenback Hombre Me gusta más Insti La verdad ¿Qué pasa? Hoy no hay gente jugando Tío Por las mañanas A ver Estoy grabando A las 1 y 22 Del mediodía Hora española ¿Vale? Y parece ser que a estas horas Le cuesta Le cuesta buscar partidas Oye Vale Dos jugadores La mierda Auténtica shit Este Y este ¿Tú quién eres? Esta cuál es La Val 27 Y esta La Val 27 también ¿Son colegas o qué? Vamos a buscar Duelos por equipos O mejor Podemos buscar Baja confirmada A ver si No sé Ahí están Ahí están Ahí he buscado partidas Perfecto Perfecto Sí señor Vale Envió lab Este mapa está chulo En verdad No está feo Venga Uff Chris y yo Te digo Por Dios Esto de levantarse Temprano Levantarse temprano Y acostarse tarde Te desequilibra Todo el sistema Venga let's go Voy con la Voy con este subfusil Chicos Porque me gusta mucho La KF esta Vale Uy Coño Pero salta Joder Me parece inútil Bueno La conexión Ojo al dato Solo lagas Oye Quiero ver gente Tío No veo nadie Me cargo a este Me cargo también a este Me están disparando a alguien No sé quién Me voy de aquí ya Me voy de aquí De ahí ya Que ya he hecho Demasiados amigos Aquí hay uno A ver si pasa Tú calma tienes Tío Esto es automática Esto es semi-automática Creo ¿No? No sé dónde están La gente Tío A veces que me huyen ¿Sabes? A veces que las notas Me huyen Me ha puesto muy fino De vida ¿Qué notas que hay aquí Tío? ¿Qué dices? ¡No! ¡Lol! ¿Qué coño ha pasado? ¿Me he sacado la racha Del tirón Con ese puño Y ya está No sé, tío Madre mía Qué locura, papi Ha matado, ¿no? Sí Lo va por culo ¿Qué tira esto aquí? No sé si es buena idea Tirarlo ahí Casi Ah, iba a sacar el cuchillo Porque estaba pensado Que estaba cerquita mía Qué lástima El huelve aquí No va a matar mucho Las cosas como son Pero bueno Tío, no lo he visto, tío No he visto a ese hombre Bueno, lo he visto Pero muy, muy tarde Tenéis a uno ahí, creo Qué agonado Pensaba que estaba más cerca Mía Y cómo se escuchan Los putos pasos En este juego, ¿eh? Es flipante Tú mueres Tú también Y otro tonto ¿Dónde está? Cargo a ese Cargo también a ese No han muerto Porque Dios no ha querido, ¿eh? Que coste Que coste en alta Porque vamos Buah, chaval ¡Qué falso! Esto está aquí, ¿no? Perfecto Me alegra Me congratula mucho Matarte Me llevo esto Esta es la semiautomática Una de ahí Asistencia Estas los notas, tío Ahí está Vale Muerto ese Recargo a ese también Recargame esto, papi Madre mía Cómo tarda esto En recargar Dios santo de mi vida Con la espalda Nadie Recargame esto, papi Ahí van Con escopetillas, ¿no? Con escopetillas Por lo que estoy viendo A ver Aquí tiene que haber gente ¡Lol! ¡Lol! ¡Dios! ¡Ah, aparcado, capullo! ¡Vámonos! ¡Qué tiro esta mierda aquí! ¡Qué bueno, tú! ¿Cómo se lo ha hecho, eh? ¡Tú, señor! ¿Sí, que vivo? Oye, pues buena esta arma, eh Es mala Me gusta Tienes a uno ahí Vale, la ha matado Aquí ni nadie Vale, otro más Hostia, chaval Qué escopetazo Me acaba de pegar, chaval El hombrecillo este Nadie ¿Hay uno? Ah, no, coño Es compañero Me da culpa Mis rachas creo que nos han matado A una mierda, eh Literalmente Aquí ni nadie Tampoco Aquí vienen muchos enemigos Oye Te he pegado en la cabeza, tú ¿Dónde te has muerto? ¿Por qué? Bueno, chicos Esta va a ser la última partida Por cierto Que no he dicho nada, ¿vale? Esta va a ser la última partidita ¿Habéis visto cómo? Me ha pegado un puñetazo Creo, ¿no? Si no me equivoco Quiero ver la repetición Lol No sé ¿Por qué no? No sé No sé, mejor no pregunto No preguntes Que el tiempo te lo dirá Que me mata, coño No preguntes Que el tiempo te lo dirá, búho ¿Dónde está? Hostia Siguió buscándolo, tío Tío, yo lo he escuchado y tal Pero no sé dónde estaba Termina la partida, chicos 98.65 Termina la partida Termina el vídeo de hoy De Avant Warfare En PlayStation 3 En 2020 32.9 No está nada, nada mal Aquí me despido Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme qué ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Adiós Chicos, chicos Se me olvidaba Abrir los suministros ¿Vale? Se me olvidaba Abrir estos suministros Había notado un pequeño cortecillo Pero no pasa nada Vamos a abrir los suministros A ver qué nos toca Primer suministro La espinillera ¡Elite! PW Cruiser Oh my god A ver Habrá que probarla, ¿no? A ver Me encanta Sí, señor Sí, señor Me encanta 25 minutos Suministros rápidos Añadidos a tu tiempo total De suministros rápidos Muy bien Me parece correcto Oye Y el último suministro Nos va a tocar Un arma buena A ver Los estoy presentando Alas Interesante Ha tocado una mierda Pero bueno Que le vamos a hacer Chicos Aquí termina el vídeo Espero que haya gustado Como siempre Suscribiros al canal Like Coméntame qué te ha parecido En los cajas de comentarios Viva la redundancia Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!